Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Examen de emisión 31 de mayo. El surgimiento de un nuevo cártel en Michoacán reflejaría el fracaso de la estrategia federal en materia de seguridad, señaló el presidente estatal del PAN, Miguel Ángel Chávez. Configurarse la configuración de un nuevo cártel, que simplemente, insisto, hoy siga lastimando a los michoacanos bajo otro nombre y bajo otros liderazgos, pues me parece que sería, no diría yo que no tiene remedio, lo que yo diría es que representaría el fracaso de este esfuerzo de la federación, de esta nueva estrategia, de este nuevo tan cacareado modelo de coordinación y que al final del día lo único que revelaría sería el fracaso. En rueda de prensa, el líder del Partido Acción Nacional dijo que la estrategia aplicada en el Estado por la federación hasta el momento no ha dado los resultados suficientes. No es suficiente con el abatimiento de algunos de los líderes de la delincuencia organizada, ni es suficiente con el haber recuperado territorios, con haber recuperado la movilidad en algunas vías de comunicación. A mí me parece que el problema de Michoacán va mucho más allá de eso, porque, insisto, hoy está haciendo crisis el Bajío y la Ciénaga del Estado, en donde lo habíamos señalado hace mucho más de un año, de que justamente esa región también era un polvorín. Se pronunció porque el desarme de los civiles en Michoacán sea total para evitar que grupos como los autodefensas sigan infiltrados por la delincuencia organizada. También tenemos que señalar que los grupos de autodefensa están divididos y están infiltrados por la delincuencia organizada. Y si queremos verdaderamente recuperar la paz social en Michoacán, creo que es un paso imprescindible el que pueda iniciar o el que pueda concluir ya con el desarme, con el registro y con la desmovilización de los grupos y dejar en manos del gobierno federal la seguridad de todos los michoacanos. Miguel Ángel hizo un llamado al gobernador del Estado y a su gabinete para que definan si contenderán por algún cargo de elección popular el próximo proceso, para que se desliguen del gobierno y no utilicen recursos del Estado. ¿Qué es lo que nosotros le demandamos al gobernador del Estado? Que pueda ya dar el manotazo y que pueda fijar con toda claridad de su gabinete quién se va a quedar a servirle a los michoacanos y quién querrá ir a la contienda electoral. Lo que no se vale es que sigan haciendo uso de recursos públicos para una aspiración personal política y partidista que puede ser legítima, pero que en las condiciones en las que hoy Michoacán se encuentra, me parece que es inmoral. El dirigente del panel Michoacán dijo que el presidente municipal de Atacámbaro conserva íntegro sus derechos como militante de acción nacional. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!